Descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La información, la cultura y la ciencia están a tu alcance a través de Avance Universitario, la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas que ahora está en la plataforma Spotify. Escúchanos en todas partes, descarga la aplicación y búscanos como Avance Universitario, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, yo soy Luis, bienvenidos a Jugamos, Opinamos y Nos Divertimos. Tenemos unos invitados especiales, ¿se pueden presentar por favor? Hola, yo soy Alba. Yo soy Elsa Guiza. Yo soy Lila. Mi nombre es Rachel. Y yo soy Lila. ¿Y qué va a pasar hoy, Luis? Que nos vas a contar unos cuentos. ¿Yo les voy a contar unos cuentos? Sí. ¿Segurísimas? ¿Segurísimas? Bueno, está bien. Vengo más o menos preparada. ¿Tan más o menos preparada? Que hasta mi jarana está aquí para esta mañana darles un par de cuentitos. ¿Están listos? Sí. ¿Listos? Bien. Pues entonces vamos a comenzar con la primera historia. Pero para eso necesito que me ayuden. ¿Me quieren ayudar? Sí. ¿Traen todos sus manos? Sí. A verlas. Quiero ver, quiero ver que se abran y se cierren, se abran y se cierren, para que calienten y la energía empiece a fluir. Y entonces, ahora sí podemos comenzar. Me van a ayudar con este ritmo que dice... Eso. Ahora me van a ayudar ustedes. ¿Listos? Esta es la gallina. ¿Qué hace? ¿Cómo hace la gallina? Pío, pío. Cocoroco. ¿Cómo hace la gallina? Cocoroco. Eso. Puso un huevo y un pollito nació. Este pollito es pequeño y amarillo. Hace pío, pío. ¿Cómo hace el pollito? Pío, pío. Ahora sí. Y se llama Cocorico. Esta es la historia del pollito Cocorico. Un pollito así, chiquitito, amarillo, muy emplumado y suavecito. Que era muy amado por su mamá. Pá, 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 pá. Gallina. Era tan amado y consentido, que un día que se le antojó un pastel, se lo fue a pedir. Y mamá dijo, ay, claro que sí, mi pollito, consentido. Yo te lo hago. Pá, 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 pá. Pero primero necesitamos leña. Hay que salir por leña para encender el horno y así cocinarlo. Cocorico, chup, 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 chup. Luego, luego se apuntó y dijo, sí, mamá, sí, yo voy por la leña. No te preocupes. Y ya iba Cocorico hacia allá. Pero, pá, 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 pá. Un momento, mi amor, un momento. No debes olvidar que allá afuera existen muchos peligros. El peor de todos es gato, el gato pelado, que si te ve y maúlla tres veces, te comerá de un bocado. Cocorico se puso, ay, un poquito nervioso, pero, ay, dijo, sí, mamá, tranquila. Voy a ir bien rápido por la leña para hacer el pastel. Y ahí estaba Cocorico afuera. Picotí, picotá, picotí, picotá. Recogiendo la leña con su piquito. Cuando de repente, detrás de él, se escuchó un ruido. Eran unas garras largas, largas, largas. ¿Quién creen que era? El gato. El gato. Pero Cocorico no quería voltear, tenía mucho miedo. Y dijo, ay, a lo mejor es otra cosa. Pero supo que sí era el gato porque se escucharon tres... Maullidos. A ver, ayúdenme a hacer los maullidos. ¿El primero? ¡Miau! Pero como si fueran un gato malvado. A ver, el primer maullido. ¡Miau! ¡Miau! ¡El segundo maullido! ¡Miau! ¡Y el tercer maullido! ¡Miau! ¡Gato pelado ya estaba ahí a punto de comerse al pollito! Pero Cocorico le empezó a decir, a suplicar. Por favor, por favor, no me comas. Yo solo vine por leña porque se la tengo que llevar a mi mamá para que me haga un pastel delicioso. Por favor, por favor, no me comas, gato pelado. Y gato pelado estaba ahí saboreándose al pollito. Pero se detuvo. No porque le tuviera compasión. Si no porque le brillaron los ojitos en cuanto escuchó pastel delicioso. Se lamió los bigotes y pensó, hace mucho que nadie me prepara un pastel delicioso. Ándale pollito, vete, vete con tu mamá. Dile que te perdono la vida, siempre y cuando me des la mitad de ese pastel. Y Cocorico, no le tuvieron que decir dos veces. Se fue corriendo, 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 corriendo. Con su mamá. Y ya que llegó ahí, todo preocupado, triste y agobiado, le contó todo lo que había pasado. Pero mamá, ay, rápido lo abrazó y lo consoló y le dijo, tranquilo mi amor, que yo te voy a cocinar un pastel tan grande. Y no importa que le des la mitad, te vas a quedar con un muy buen pedazo. Y bueno, plumas y alas a la obra. Mamá cariña fue por los utensilios de cocina, fue por los ingredientes para el pastel y comenzó a cocinarlo. A ver, ¿qué se le pone un pastel? Arena. ¿Arena? ¿Qué más? Huevos. Huevos. Leche. Hecho la harina. ¿Los huevos? ¿La leche? ¿Quién dijo leche? ¿Qué más? ¿Masa? La masa va a resultar de todo eso. Ah, azúcar. Azúcar, muy bien. Una pizquita de sal, otra pizquita de levadura, montequilla, muy bien, un pedacito. Y entonces mamá gallina batió, batió y batió. Ahora sí quedó la masa. El betún quería que no tuviera tantas calorías, así que no le iban a poner betún. Entonces batió y batió, batió, lo metió al horno, esperó un momento y cuando empezó a oler delicioso, ¡Ah! Es que estaba listo. Tomó el pastel. ¡Guau! ¡Qué rico y delicioso olía! Pero este pastel no es tan grande como se lo había prometido. Necesitamos hacer un pastel más grande. ¿Y le echa el pastel? Podría ser, pero primero había que hacerlo otra vez más grande. Pero para hacerlo más grande necesito de... Una, dos, tres, cuatro, cinco... De la ayuda de cinco personas. ¿Me ayudan? ¿Sí? A ver, aquí está mi cacerola bien grandota. ¿Listos? Ahora, a ver, tú le vas a echar los huevos. Échale muchos huevos a la cacerola. Así, desde lejitos. Ahí en cacerola. Eso, muy bien. ¿La leche? Plu, 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 plu. ¿Harina? Más harina con ganas para que el pastel salga enorme, enorme. Eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Azúcar? 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 Por favor. Eso. Allá. ¿La mantequilla? La mantequilla, por favor. Parte un pedazo y aviéntala. Si alcanza a llegar. Eso, muy bien. Yo le voy a echar una pizquita de sal, una pizquita de lavadora y entonces, ahora sí, a batir. Todos agarren el cucharón y batimos. Batimos y batimos, batimos y batimos y batimos. Pero si batimos tan lentamente, vamos a acabar mañana. Hay que hacerlo más rápido. ¿Listos? Batimos, batimos y batimos, batimos y batimos con muchas ganas, muchas energías. Así de rápido, 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 rápido. Ay, muchas gracias por su ayuda. Ahora sí, el pastel va a quedar perfecto. Mamá gallina lo metió al horno, esperó. Y cuando ya olía delicioso, ¿sí lo huele? A ver, huélelo. Ya estaba listo. Mamá gallina lo sacó del horno. Y ahí estaba, cargándolo. Lo puso sobre una mesa y le advirtió a Cocorico. Cocorico, mi amor, está muy caliente. No puedes probarlo hasta que se enfríe. Yo voy a hacer un mandado mientras tanto. Y mamá gallina se fue. ¿Y qué creen que pasó? Que Cocorico. Que Cocorico no se aguantó las ganas. Se acercó. ¿Lo olió? Ay, huele delicioso. Justo como mi mamá sabe prepararlos. Una probadita nada más. ¿Les parece? Una chiquitita. ¡Picotí! Ay, qué rico. Una y ya. ¡Picotá! Ay, una y ya, se los prometo. ¡Picotí! ¡Picotá! ¡Picotí, picotá! ¡Picotí, picotá! ¡Picotí, picotá! ¡Picotí, picotá! Y entre tanto picotí y tanto picotá. ¿Qué creen? Se acabó. Se acabó. No solamente su mitad. Todo el pastel. Y miren, el pollito quedó ahí, todo chiquito, pero todo panzón, empachado, por semejante pastelón. Chiquito, pero todo panzón. ¡Exactamente! Entonces, mamá gallina, ¿qué llegó? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Estaba muy sorprendida por lo que estaba viendo. Y ya iba a empezar a regañar a Cocorico, no solo por el pastel, sino porque Gato Pelado se lo iba a comer. Y ahí estaba, ¡Cocorico, te dije que no! Cuando se escuchó nuevamente que algo se acercaba a la casa. ¡Guau, guau, 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 guau! Era el Gato Pelado. ¡Gato Pelado! Mamá gallina, ¡guau! Agarró a su pollito y se escondieron en una vasija de barro. Ahí estaban, escondidos, muy escondidos. Pero Gato Pelado no era nada tonto. Cocorico, que tenía tantos nervios y miedo, empezó a hacer ruido. Y Gato Pelado. ¡Mmm! 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 ¡Soy Gato Pelado! Y estoy escuchando un pollito asustado, al que me voy a comer de un... ¡Bocado! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá gallina le tapó el piquito a Cocorico para que ya no hiciera ruido. Pero esto no funcionaba muy bien, porque Cocorico estaba tiembla, que tiembla, que tiembla. Y si él temblaba, la vasija también temblaba, se movía de un lado a otro. Así que Gato Pelado lanzó el segundo maullido. A ver, ayúdenme. ¡Mmm! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Soy Gato Pelado! ¡Soy Gato Pelado! Y sigo oyendo a un pollito asustado. Y hasta lo vuelo. Y me lo voy a comer de un... ¡Bocado! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá gallina ya no solo le tapaba el piquito, también lo apretaba mucho, mucho, mucho para que ya no temblara. Pero era un poco tarde. Gato Pelado ya estaba muy cerca de la vasija y lo estaba viendo. Y soltó el tercer maullido. ¿Cómo suena? ¡Mmm! Soy Gato Pelado y estoy oyendo, oliendo y viendo un pollito asustado al que me voy a comer de un... ¡Bocado! ¡Bocado! Y ahí estaba el gato. Sacó sus garras, las afiló aún más y estaba muy dispuesto a agarrar a Cocorico para comérselo. Cuando de repente... ¿Sí se acuerdan que Cocorico se comió todo el pastel, ¿verdad? ¿Y cómo dijimos que quedó? No, no sé. Todo panzón, ¿verdad? Todo empachado. Y entonces, imagínense, empachado y con su mamá que le apretaba el piquito y que lo apretaba a todo, todo su cuerpo. Y tan nervioso y con tanto miedo, no aguantó más. Sintió algo raro en su cuerpo, en su estómago. No, 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 no. No, vomito. Cerca. Eructó. Eructó tan, tan, tan fuerte que la vasija explotó. Pero no explotó en una o dos partes, en muchos, muchos pedacitos. Y se agarró a la gato. Exactamente. Uno le cayó en su ojo. Otro en su colmillo. Y el otro en su estómago. Gato pelado no sabía qué estaba pasando. Cómo el pollito tuvo de repente un superpoder que entonces logró vencerlo. Mejor él salió corriendo. Cojeando. Cojeando casi, casi andaba muy mal ese gato pelado. Y bueno, aquí termina esta historia. Ustedes deben aprender que hasta un eructo los puede salvar la vida. Colorín colorado, esta primera historia ha terminado. Terminado. Muchas gracias. Gracias por escuchar. ¿Puedo contar otra, por favor? Les voy a contar otra historia. Esta historia de Cocorico viene desde la lejana Francia. Pero ahora les voy a contar una historia que viene desde nuestro no tan lejano Veracruz. ¿Sí saben dónde anda Veracruz? Sí. ¿Hacia el norte o hacia el sur del país? Hacia el sur. Hacia el sur. Hoy aprendemos todos que Veracruz está para el sur. Y esta historia comienza así. Es la historia de una iguana que vivía en Veracruz. Estaba en la laguna, muy tranquilita y trópica, descansando y tomando el sur. Cuando de repente, el viento llegó hacia ella y llegó con un chisme. A ver, ayúdenme a que ustedes son el viento. ¿Cómo son el viento? ¿Qué es eso? Y Benbereco escuchaba. ¿Qué, qué? ¿Qué tratas de decirme, viento? Y el viento más claramente le dijo, Benbereco, Benbereco, ¿no te has enterado? Los jarochos están planeando un fandango. ¿Saben lo que es un fandango? No, no, no. No saben. El fandango es una fiesta. Una fiesta donde hay bailadores, zapateadores o zapateadoras, versadores, que son quienes cantan y los músicos. Benbereco no se quería perder esa gran celebración. Dijo, no, 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 verá que no, yo me voy a alistar y voy a ir a ese pueblo. Así que preparó sus gatitas, lista para nadar, correr, brincar, pero sí o sí tenía que llegar al pueblo. Y ahí estaba Benbereco, atravesó toda la laguna, un río, brincó de árbol en árbol, de rama en rama, de montaña en montaña. Y cuando llegó el pueblo, de tejado en tejado, de cerca en cerca, de acera en acera, hasta que por fin llegó a la plaza del pueblo. En esa plaza buscó un árbol y lo eligió. Y se trepó a lo alto para desde ahí observarlo todo. Vio que los jarochos ya estaban ahí reunidos alrededor de una tarima. ¿Saben lo que es una tarima? No. A ver, ¿qué es? Es algo donde dice que... Exactamente, como una tabla larga, larga, donde se pueden subir a zapatear. Ahí estaban los jarochos planeando a ver quién hacía los tamales, quién iba a adornar la plaza, quién iba a hacer las aguas frescas para la gran celebración, que faltaban tres noches para eso. Y entre que hablaban y hablaban, uno dijo, bueno, bueno, pero hay que probar la tarima también, tan chula que nos quedó, hay que ver cómo suena. Y ellos suelen bailar con un ritmo que suena así. Pan, café con pan, café con pan, café con cara de pato. ¿Me ayudan a hacer el ritmo con sus aplausos? Pan, café con pan, café con pan, café con cara de pato. Pan, café con pan, café con pan, café con cara de pato. Pan, café con pan, café con cara de pato. Muy bien. Pues así estaban bailando todos, probaron la tarima y suena perfecto. Ya nos podemos ir. Cada uno se fue a sus labores. Bemeregua desde lo alto, estaba muy interesada, sorprendida, viendo cómo bailaban. Pero bueno, pasó el día, se metió el sol, salió la luna y Bemeregua, ya que vio que no había nadie, bajó de su árbol y observó la tarima. Vio que estaba bien bonita, recién pulida y barnizada y todo, y entonces quiso bailar. Pero no era una iguana muy bailarina. Sí le gustaba la fiesta, pero no bailaba muy bien. Así que en vez de que le saliera el ritmo pan, café con pan, café con pan, cara de pato, sonaba algo así como... Ay, estaba muy confundida, pero ella lo seguía intentando. Pasó toda la noche, y el problema fue que en todo su intento de bailar, con sus grandes garras, ¿qué hizo? Raspo la tarima. Raspo, 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 muñó toda la tarima. No lo hizo por mala onda, pero bueno, así sucedió. Volvió a subir a su barrobalo para dormir, porque pues toda la noche estuvo muy activa. Y cuando los jarochos se juntaron alrededor de la tarima para seguir planeando y platicando... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué jejo? A ver, ¿quién de ustedes fue? ¿Quién lastimó la tarima? ¿Fuiste tú? Tú fuiste. ¿Y tú? No, fue la buena. ¿Tú? No, aquí no hay ninguna iguana. ¿Quién de ustedes fue? No fue nadie, ¿verdad? Bueno, cuidadito si descubrimos a alguien. Los jarochos volvieron a reparar la tarima, la lijaron, la... ¿qué más? La pulieron y luego... ¿La limpiaron? ¿La limpiaron también? Y la varnizaron. Exactamente. Quedó perfectísima. Y advirtieron que nadie podía volverle a hacer daño. Pasó el día, nuevamente, se metió el sol y salió la luna. ¿Y quién bajó de su árbol? La iguana. La iguana, ven merecua. Ven merecua. Ven merecua. Y dijo, ¡ay, qué buena onda! La volvieron a hacer bien bonita para que yo siga bailando. Y entonces, ca-ca-café con pan, tu cara de pato, cara de pato, cara de pato, cara... Ay, todavía no me sale, pero ¿qué importa? Siguió intentándolo. Siguió intentándolo. Otra vez, se acabó la noche. Ven merecua subió. Y los jarochos, cuando descubrieron esto, se querían arrancar los cabellos. ¡No puede ser! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fueron ustedes? ¿Fueron ustedes? Si no fueron los humanos, fueron los animales. A ver, enséñame a tu pollito. Enséñame las patas a tu pollito. ¡Ay, ese pollito! No, se vio que no fue. Enséñame tu gallo. A ver, entre sus gales. Enséñame a la gallina. A ver. ¡Al puerco! ¡Las patas del puerco! No. ¡Las patas del caballo! No, tampoco. Esto está muy raro. Vamos a descubrir tarde o temprano quién fue, porque además hoy es la gran fiesta. Ven merecua para ese momento estaba dormidita y no se enteró de nada, de que ellos estaban planeando, pues, una emboscada. Decidieron esconderse. ¡Emboscada! ¡Una emboscada! ¡Emboscada! Esconderse detrás de una roca, detrás de los arbustos, detrás de un árbol. Todo para vigilar a ver quién estaba haciendo esta travesura. Se metió el sol, salió la luna. ¿Quién bajó? ¡Ven merecua! La bajó, nuevamente la vio bien bonita y quiso empezar a sacar sus mejores pasos, cuando ahora sí sucedió la emboscada. ¿Cómo fue? ¡Emboscada! Exactamente, ahí estaban todos los jarochos, muy molestos. ¡Ah, traviesa iguana! ¡Con que fuiste tú! Nunca sospechamos de ti. Bueno, pero nadie más habíamos sospechado de ti. Y de merecua se quedó quieta, 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 de los nervios y del miedo. Pero luego se relajó un poco y dijo, ¡ay, los voy a encantar con mi súper baile! Y entonces empezó, café con papá, pato, café con pan, cara. ¡Ay, sí me sale! Ya lo he practicado, se los juro. Los jarochos se quedaron viendo y se reían un poco. ¡Ay, esa iguana! ¡Qué graciosa es! ¡Ay, está bien! Hay que darle una oportunidad. Pero a ver, hay que cortarle las garras a esa iguana. Entonces trajeron unas buenas tijeras y... Le cortaron sus garritas. Y entonces ahora sí le permitieron bailar tranquilamente. Y no solo eso, sino que ahora sí comenzó el fandango, que quedamos que es una... ¡Fiesta! 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 Entonces llamaron a los bailadores. ¡Vengan, vengan, bailadoras! Llamaron a los versadores. ¡Vengan, vengan, versadores a cantar! Y a los músicos, músicos, por favor. Y dicen que esa noche, además de que nació la fiesta, también nació el son de la iguana. En honor a Bemberequa. ¡Fiesta! Si tienen ganas como de moverse o con el piecito tiene ritmo o su manita, pueden hacerlo, ¿eh? ¿Qué es aquello que verdea en medio de la sabana? Yo pensé que era sacate y era la traviesa iguana. Memberequa se llamaba y no la dejan bailar. 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 Make下ращ however la caring você andava była carna alerta ¡Ah exactamente! ¡Me leyeron la mente! Cuando yo diga la parte del cuerpo del aguano que está moviendo, ustedes también la mueven. ¿Listos? Mueve la manita como manotea Mueve la nariz como naricea Mueve el brazo como que rasea Mueve la patita como que patea Mueve la cabeza como cabecea Mueve el hombrito como que ombrea Mueve el ombliguito como que ombliguea Mueve la cadera como caderea Mueve el codito como que codea Mueve el cuello como que cuellea Mueve la boquita como que boquea Dicen que la iguana muerde pero yo digo que no Me merezco a solo baila Baila el ritmo de este sol Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Gracias, muchas gracias Y así terminamos esta mañana de cuentos ¿Cómo nos despedimos? Pues despedimos ¿Todos? Sí Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!